Mano a mano, paranormal, con Héctor Rosy. Hola, ¿cómo andan? Qué raro un jueves acá estrenando en YouTube este episodio de mano a mano paranormal, pero totalmente diferente. Porque es un episodio por fuera de lo que hacemos en UCL. Y es una conversación, charla, nota, entrevista, ponerle título lo que quieras, con alguien que no conozco hace mucho tiempo, pero viste cuando pegás como onda y hay una vibración que te dice si es por acá. Bueno, eso me pasa con él. Antes de presentarlo quiero decirte que, punto uno, para la primera función, la del 6 de abril en el Piccadilly, creo que quedan las últimas entradas. Y cuando te digo las últimas es literal últimas. Ayer me escribía alguien y me decía, Héctor, quiero ir con tantas personas y no encuentro ubicaciones cerca. Claro, lo que pasa es que se están agotando, pero no te pierdas estar en la primera función, porque la primera función es la diferente, la distinta, la que tiene una mística especial. Hay entradas a la venta también para el 13 de abril en el Piccadilly, en la ciudad de Buenos Aires. Va a aparecer un código QR, este mismo que ves acá. Mirá, esto, con tu teléfono celular, si estás viendo en la compu o en el Smart TV este episodio, con el celu, ya directamente ponés la cámara acá, te va a abrir todos los lugares en los que vamos a estar con la trasnoche paranormal cara a cara y todos los links para comprar las entradas ahora. Te repaso rápido. 6, 13 y 20 de abril, porque abrimos la función del 20, en el Piccadilly. Acá podés escanear y ya te da todas las opciones para comprar las entradas o vas directamente al Teatro Piccadilly, después de las 5 de la tarde podés comprar físicamente los tickets. Pero después me voy a ir a Mar del Plata. Falta, pero no falta tanto. 18 de mayo, Mar del Plata. Ahí vamos a estar en la Sala Melanie del Teatro Roxy. También por acá pueden comprar las entradas. Por acá también pueden comprar las entradas. Ahí tenés las fechas. Mar del Plata, trasnoche paranormal cara a cara en el Roxy, en la Sala Melanie. Es un poquitito más temprano, el 18 de mayo, a las 9 de la noche. Es un sábado, excelente plan. Atención la gente de Uruguay. Montevideo, vamos a estar en la Sala Live Era el 26 de mayo a las 9 de la noche. Es domingo eso. También están las entradas a la venta en este código QR que ustedes pueden reiniciar el video. De todos modos, en el primer comentario de este video les dejo el link. ¿Ok? El primer comentario lo dejo fijado y ahí tienen el link para comprar las entradas. Si no, van directamente a cualquiera de estas salas, en el lugar en el que estés, y compras la entrada físicamente. Te digo, yo no sé cuántas funciones vamos a hacer de trasnoche paranormal cara a cara, pero lo que te aseguro es que cada una va a ser distinta y que tenés que estar. Ni hablar de los invitados especiales que van a ir llegando. En alguna de estas funciones, Maravilla Martínez va a estar ahí en la sala. Y no cuento más porque lo quiero presentar a Matías Muela, que está acá, mano a mano conmigo. ¿Qué haces, Matías? Hola Héctor, todo bien. ¿Le contás a la gente cómo es que se te ocurre hacer una obra de teatro de trasnoche paranormal? Sí. Básicamente estoy viajando en el auto, haciendo giras con Noe Custodio, que yo soy también su productor de teatro. Y en la ruta escuchamos trasnoche paranormal, los programas grabados, lo que sea, lo que tenemos descargado en el Spotify o en YouTube. Y hacemos kilómetros de esto. Y muchas veces dije, che, esto está buenísimo, esto tendría que verse en vivo. O sea, se me tendría que ocurrir algo para... Primero no pensándolo entre vos y yo, sino entre... Ojalá Héctor haga algo en vivo, ¿viste? Más soñándolo desde ese lado, como oyente. Y después dije, no, pará, si yo quiero hacer eso y yo trabajo de esto, y el año que viene voy a tener el tiempo para hacerlo, se lo voy a proponer. Y te escribí. Porque tenía ganas de ver algo en vivo que, nada, bueno, no puedo no decirlo. Hicimos nuestro primer ensayo general el fin de semana pasado y estoy totalmente feliz y con ganas de que la gente ya vea lo que estamos armando. Yo estoy, te digo la verdad, y también se lo quiero contar a la gente que está mirando, a los que miran y que son muchos de los que van a venir. Yo hoy me disfracé de conductor de televisión, no te voy a mentir. En realidad estoy como un nene, ¿viste? O sea, el sábado para mí fue la primera experiencia más parecida a la realidad en la sala del teatro. Y no estoy, te digo cómo no estoy. No estoy nervioso, no estoy nervioso, realmente no estoy nervioso. No tengo miedo. Siento una gran alegría y estoy como deseoso de que llegue el momento. O sea, quiero que pase, quiero estar ahí y quiero tener a la gente cerca. Porque, de hecho, el cara a cara tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con estar cerca. Sí, sí, total, total. Sí, entiendo que también, esto que te decía de lo rápido que se volvió realidad un deseo, una propuesta que te acerqué, nos juntamos aquella vez en ese café y nos tomamos un café y me dijiste qué es lo que querés hacer y te hice la propuesta. Y nada, tenía mucha ilusión de que me dijeras que sí, por las ganas que tenía de hacerlo, de eso, que fue en enero de este año. A ahora, a ya estar ensayando, ya no puedo creer lo rápido que se transformó y la felicidad que me genera que vos veas en el escenario también plasmadas las ideas. Yo verte a vos haciendo el texto, que, nada, quiero contar que yo en un momento te iba a proponer ponerte un director de obra porque dije, bueno, capaz lo puede ayudar, lo puede guiar por la falta de experiencia, qué sé yo, y después automáticamente dije, bueno, no. Y lo que me pasó porque, nada, te vi muy seguro de lo que te sucede ahí arriba. De lo real que es lo que estás contando, ¿no? Bueno, no quiero, no sé si puedo spoilear un poco, ¿no? Sí, lo que, no sé, vos sos el productor que digo, ¿qué se puede contar para que la gente venga a vernos? Se puede contar que, primero lo quiero contar de una manera muy real, que es como oyente de La Trasnoche y como fanático del fenómeno paranormal, se van a sorprender muchísimo con el ambiente y el clima que se genera en ese teatro también, en la mítica Calle Corrientes, en un sótano, que es el Teatro Picadilly, que para mí es de los más hermosos que hay en la Calle Corrientes y además tiene esta mística de ser abajo, abajo. De hecho, ensayamos a las 2 de la tarde y salimos y era de día y no lo podíamos creer porque genera eso, todo el clima que genera Héctor arriba del escenario contando las historias y las sorpresas que hay, que eso sí, no lo quiero contar porque realmente quiero que la gente, al pagar su ticket, viva la experiencia de verte a vos en vivo, pero también se encuentre con detalles, ¿viste? Como, uy, mirá lo que hay allá, uy, mirá lo que pusieron allá, uy, mirá, uy, cómo se escucha esto, cómo se ve esto, más allá de esta experiencia que yo siempre te digo, que es que la gente, los oyentes, te queremos ver a vos, que también, no sé, por eso también estoy jugando muy ahí al borde de contar o no contar cosas, pero que también hay un esfuerzo re lindo por poner en escena todas esas ideas que tenemos y que muchas de ellas las agarraste y las explotaste y las armaste mucho mejor de lo que yo les había pensado y otras las pusiste vos y yo me sorprendí muchísimo con él, con la poca capacidad que tenemos uno y el otro de decirnos que no a algo, ¿viste? Como que... Tal cual. Vos sabés que al final de esta conversación yo quiero que vos me cuentes alguna de tus historias paranormales porque entiendo que te guste el programa y que tengas ganas de hacer esto también tiene que ver con creer y con haber vivido cosas, pero antes de eso quiero también responderle un poco a la gente las preguntas que me hacen por Instagram. Mirá, no te miento, desde la semana pasada a esta recibí un montón de mensajes privados. El grueso de la gente me habla de querer estar cerca, ¿no? Entonces le explico, por ejemplo, que en el Picadilly las entradas que quedan, aunque no sea la ubicación de primera fila, igual estamos cerca, porque la sala es una sala súper acogedora y de verdad estamos cerca y además voy a espoilar algo, yo no voy a estar todo el tiempo en el escenario. No, claro. Entonces quédense tranquilos que yo me voy a acercar si hace falta. Pero después te quiero preguntar que yo el único, no te voy a decir miedo, pero la única inseguridad que tenía hasta antes del ensayo era, che, esto, la gente va a querer escuchar mis historias paranormales. Yo dudaba de mí, como creo que cada uno de nosotros puede dudar, ¿no? Es tan interesante escuchar mis historias paranormales, las cosas que a mí me pasaron. Sabía que mucha gente me preguntaba, che, ¿y a vos Héctor qué te pasó? ¿Y vos viviste alguna experiencia paranormal? Vos sabés lo que yo voy a contar, porque ya lo viste el texto y ya me viste haciéndolo. ¿Qué te pasó a vos cuando escuchaste esas historias? Bueno, voy a juntar las dos cosas que acabas de decir. Es decir, tanto lo de qué me pasa a mí con tus historias como lo de cuán cerca se ve del escenario, cualquier ubicación que tiene el teatro. El teatro es un teatro en el que yo vengo trabajando hace un montón de tiempo, en el que tengo una familiaridad con la gente que trabaja ahí. Y mi propuesta cuando me acerqué a vos era específicamente que sea en ese teatro por esto de que desde la butaca más lejana que hay, que casi no existe una butaca lejana porque son butacas en abanico, se le dice. Entonces de todos lados se ve bien. Y tu cercanía con la gente es bastante cercana. Y como decís vos, vos igual te vas a acercar a los protagonistas también. Yo le contaba a alguien cuando salí del ensayo que salí con mucha emoción, le digo, ¿da miedo? O sea, yo estoy en una butaca sentado tratando de darte una mano con esto de, yo no soy director de teatro, yo soy productor y puedo aportar artísticamente lo que a mí me gusta ver o lo que yo tengo como experiencia que sucede. Pero la parte artística la estás poniendo 100% vos. Pero yo viendo desde ese lugar y encima con un ojo, vamos a decirle, un poco crítico para decirte, mirá, me parece que esto va o esto no, me asusté. Y de hecho estaba el jefe de técnica totalmente cagado de las patas que se levantaba y se iba. Entonces yo lo que le decía a alguien que le estaba contando, a María, a mi socia, le decía, boluda, da miedo. Y como ella es muy asustadiza, le dije, de hecho, seguramente vos te tengas que sentar en platea porque la parte de arriba de la sala, que es divina y que se ve re bien también, por ahí te sentís que estás lejos, pero cuando la gente se sienta ahí dice, este es el lugar donde mejor se ve. Claro. Y capaz en esto de ubicación y de lo que se siente, les puedo asegurar que en el lugar en donde se sienten y donde estén lo van a sentir porque aparte se lo vamos a hacer llegar. Tanto la sala en la parte técnica como Héctor en el relato, les aseguro que el texto atraviesa. O sea, y que esto de sentir, a la gente le interesará, a mis historias paranormales, yo ahora vos me invitás acá y me decís, vení, te maté, contáte tú. Y yo digo, ¿a quién le puede llegar a interesar? Quizás en algún momento lo pensé y en otro momento digo, no, si yo escucho el programa, si yo soy oyente y sé que las historias vienen de las personas, entonces nosotros somos tan personas y tan protagonistas como ellos también. Así que yo creo que sí. Y algo que pasó desde que lo anunciamos es que la gente me dice, quiero ir a conocerte, quiero ir a abrazarte, me dicen, y quiero ir a contarte mi historia. Eso también lo vamos a incorporar a la obra. Sí, por supuesto, obvio. Sí, yo creo que es clave. Primero en esto que yo aprendí por vos, por escucharte en el programa, de que los protagonistas, los verdaderos protagonistas son, es el público, es la persona que llama, el que da la historia, todo. En ese sentido creo que vos ya tenés muy claro qué es lo que vas a hacer en cuanto al público. Y después hay algo que yo, no es una cuestión mía porque lo decidí yo ni nada, pero generalmente no trabajo con gente que no me guste lo que hace o no tenga cercanía con el público. O sea, sí tuve una primera experiencia cuando era más chico, que fui productor junior, ejecutivo, que me mandaban de una productora a trabajar con gente que por ahí yo también estaba empezando. Y el ver a un artista negarle una foto a una persona, o negarle un abrazo, o escucharlo cinco minutos, porque a veces no sos solamente un artista que te quieren ir a ver, a veces sos una persona que le alegró la vida a alguien en un momento triste, sos una persona que acompaña a alguien en sus horas de trabajo. También sos el resultado de esas personas un poco, ¿no? Claro, obvio. Si vos estás en un lugar también significa que... Y el agradecimiento, a veces me pasa con mucha gente cuando voy a hacer giras al interior, nos va a pasar muchísimo. El agradecimiento de la gente para conmigo, que es gracias por traer a Héctor a Tucumán, por ejemplo. Bueno, igual forma parte de mi trabajo, pero es lindo eso, porque el gracias es real, es sincero, es sentido. Es real. Claro. Yo quería verlo, quería estar cerca de él, quería ver el show y también quería estar cerca tuyo. Y la compra del ticket, o sea, es ir a vivir la experiencia completa. Entonces sí, claro, obvio. Oye, la obra empieza, las funciones del Picadilly empiezan en 2345, por ahí, ¿no? Sí, eso fue algo medio buscado. Que sea trasnoche, trasnoche. Que sea trasnoche, sí, claro. Después, bueno, claramente como verán en los horarios de las fechas de la gira, ya hay que adaptarse un poco a la disponibilidad de las salas y también a la gente que al otro día trabaja y esas cosas, ¿no? Justamente cuando son obras, normalmente cuando hay funciones los domingos, hay que tratar de terminar temprano para que la gente pueda irse a dormir temprano. Pero mientras podamos hacer viernes y sábados, trataremos de que sea trasnoche. Oíme, ¿y cuánto dura más o menos? Yo calculo que va a durar entre 1 hora y 20 y 1 hora y media, más o menos. Calculo que va a durar eso. Puede durar un poco menos, depende de la dinámica, y puede durar un poco más porque nunca le vamos a sacar el micrófono a alguien que está contando una maravillosa historia. Claro. ¿Y cuánto hay por qué? Yo ya lo sé, pero te lo quiero preguntar a vos para que se lo digas a la gente. Me preguntan esto. Che, pero me voy a poder sacar una foto, ¿no? O sea, vas a tener un minuto para la foto. O sea, la idea es, cuando vos me hiciste la propuesta, me lo dijiste además. Es lo que dura la obra, más el tiempo que te quedes en la puerta sacándote fotos. Sí, por supuesto. Eso lo vamos a hacer siempre. Sí, porque hay gente que te quiere pedir una foto y hay gente que te quiere contar algo, y hay gente que solamente te quiere dar un abrazo y agradecerte por algo, y hay gente que simplemente te quiere saludar. Claro. Entonces, ahí no sabés mucho los tiempos que son. Pero sí entiendo que si, no sé, vamos a estar en la calle Corrientes, en el Teatro Picadilly, que es un lugar con un acceso muy fácil de todos los puntos del conurbano y también de la ciudad de Buenos Aires, y hay gente capaz que viajó una hora para ir a verte y a vos no te cuesta nada, cinco minutos. A nosotros no nos cuesta nada. Nos quedamos todo el equipo ahí, yo doy una mano, saco la foto. Vivimos un momentito ahí entre nosotros, digamos, que no le tiene por qué molestar a nadie. El teatro obviamente cierra porque la gente que trabaja en el teatro se tiene que ir, pero nosotros nos quedamos en la vereda haciendo fotos. Además la zona está súper iluminada, esa parte de la avenida Corrientes es espectacular. Tienen que saber que es la zona más linda de la calle Corrientes, o sea, eso también está bueno saber. Oíme, en esto de hablar con la gente, de quedarnos un rato, esto lo vamos a hacer también en otros lugares donde vayamos, la dinámica siempre es la misma. Sí, sí, mirá, yo normalmente quiero decir que nunca viví una experiencia en la cual nos tengamos que, no, mirá, perdón, no podemos hacer la foto o lo que sea, jamás, salvo un vuelo, algo que está muy jugado, ¿viste? Che, mirá, nos tenemos que ir porque se nos va el avión o se nos va el, o sea, tenemos que salir porque si no nos llegamos y eso, pero ahí fotitos rápidos, sí, por ahí no tenemos tiempo de contar historias o de mandar un video para un primo que no vino. Claro, claro, por favor. Se extiende mucho el tiempo. Oíme, vos tenés pensado, porque me escribe gente, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, y me dice, no vas a estar en, no en ningún lugar en particular, pero lugares del Gran Buenos Aires, che, pero no vas a venir a Tal o de La Plata, no vas a venir a La Plata, yo no lo sé eso y no sé si vos... Vamos a ir, para que te enteres al aire, vamos a ir a La Plata, vamos a ir a un punto de zona norte que es San Isidro, vamos a ir a un punto de zona sur que es Lomas de Zamora, y así siempre tratar de tocar lo más cercano posible para que la gente se pueda acercar a ese lugar, y a La Plata también vamos a ir, que La Plata también está cerca de otros puntos de zona sur que la gente se acerca mucho, y normalmente hay que entender también que el show tiene una logística, que no solamente viajamos vos y yo, sino que viajamos con una persona más que es la parte técnica, viajamos con props que van arriba del escenario, entonces también nos vamos a acercar a lugares donde sepamos que hay una convocatoria mínima que cubra, digamos, todos esos requerimientos. Y con respecto, te hago la última y te voy a pedir que me cuentes alguna de tus historias paranormales de Matías Muela, que es el productor de Trasnoche Paranormal Cara a Cara. ¿Y qué pasa si alguien está mirando este video? Porque sé que vamos a ir a Uruguay también, a Montevideo, pero ponele que el video ahora lo están mirando acá en YouTube, o incluso esta parte que la vamos a cortar y la vamos a viralizar también por Instagram, donde hay gente que quiere convocarnos para que vayamos a hacer la obra a, no sé, te tiro a cualquier lugar. Yo estuve dando charlas de locución hace unos años antes de la pandemia y estuve desde teatros hasta salas de convenciones, con gente que fue a, en ese caso, ver la charla. Pero digo, que te escriban a vos, obviamente, ahí estaban tus redes sociales, todo. Pero, ¿estamos abiertos también a eso, a que nos convoquen a determinados lugares a ir a dar la función? O quizá que nos convoquen y nos digan, mira, la función queremos que para la gente de tal lugar sea gratis, nosotros nos hacemos cargo, ese tipo de cosas. Yo no entiendo nada de eso, pero te lo quería preguntar. Sí, si eso funciona así, normalmente cuando hay una contratación, la exigencia de nuestra parte siempre es que para la gente sea gratis, porque ya nosotros cubrimos esos gastos que yo te digo con ese pago. Lo que se necesita son dos cosas básicas, que es técnicamente que esté preparado el lugar para recibir el show y que tenga la comodidad suficiente para que todo el público que se va a acercar esté cómodo y vea bien y se sienta a placer, digamos. El costo lo pone la contratación, pero sí se puede, sí, normalmente hay un precio básico, como cubrir nuestros gastos y nuestra ganancia y que la gente pueda ir gratis, sí se puede, se pueden comunicar conmigo y lo hacemos, no hay problema. Ahí en pantalla está arroba matimuela, que es tu Instagram, ¿no? Matimuela, ahí te pueden escribir directamente, vos manejás tus redes sociales y respondes. ¿Sabés lo que me consultaron? Porque esto no te lo conté antes, pero te lo voy a contar ahora. Es muy loco. Muchos mensajes son, me regaló la entrada mi pareja porque es mi cumple. Sí, sí, pasa muchísimo. Pero una mamá me escribió de la provincia de La Rioja, después te paso un mensaje, que me preguntó esto, ¿puedo regalarle a mi hija para la fiesta la trasnoche paranormal? O sea, en lugar de la fiesta, fanática del programa, invitará a sus amigos, pero en lugar del evento con un show de música, que en algún momento aparezca una trasnoche paranormal cara a cara. Me pareció muy flashero, pero dije, claro, me ponía en el lugar de la piba, escucha el programa con sus amigos, entienden el código, en lugar de que venga todo bien con cualquier banda de... Vaya que trasnoche paranormal. Bueno, sí, aparte que es un código que lo va a entender toda la fiesta. O sea, eso para mí está buenísimo, sí se puede hacer también con estos mínimos requerimientos, o deberíamos nosotros adaptarnos a esa fiesta, no está nada mal. Pero podemos hacer una versión capaz reducida. Eso, eso te decía, sí, sí, se puede, por supuesto, sí, que tenga que ver con los relatos, incapaz. Lo que yo quiero decir es, vamos a tratar siempre, a mí también me están escribiendo, porque hay gente que está muy feliz con esto, muchos del interior me dicen, por favor, tenés que venir a Tucumán, y es como, bueno, sí, claro, vamos a ir a Tucumán, vamos a ir a Salta, vamos a tratar de acercarnos siempre lo máximo posible. Hay lugares en los que, mirá, yo no voy a nombrar lugares porque no quiero que nadie se uneje ni nada, pero digo, hay lugares en los que técnicamente no hay nada para hacer ahí, o sea, no hay lugares preparados para recibir el espectáculo, y no lo quiero decir desde un lado agrandado ni nada, sino que lo estamos dando todo para que sea un espectáculo en todo sentido sensorial y visualmente y técnicamente que sea espectacular. Entonces es como, bueno, trataremos de capaz buscar una versión reducida para poder acercarnos a ciertos lugares, pero es difícil. Es difícil cumplir con todas las expectativas, digamos, de los lugares. A mí me pasó mucho que hemos ido de gira, no sé, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba capital, y que haya gente que nos cuenta que se hizo 150 kilómetros para ir, pero agradecidos. Sí, sí, claro. Yo a Buenos Aires no puedo ir, pero acá agarro el auto, salgo un par de horitas antes y llego, ¿entendés? Es como, eso sí lo vamos a hacer y sí, sí, estamos para hacer cumples de 15, casamientos. Mirá, de verdad, y está bueno lo que vamos a hacer. Mirá, es difícil, viste, decir está bueno lo que vamos a hacer, lo que sea, pero le ponemos todo, le estamos poniendo tanto amor y tanto afecto a lo que vamos a mostrar, que es lo que te da la seguridad de que no vas a defraudar. A mí me pasa eso. Tengo la tranquilidad. Mirá, el otro día uno de los muchachos del teatro me dijo, qué bueno que no vas a robar la plata, que no le vas a robar la plata. Sí, sí, para mí, que te lo haya dicho él, aparte. Es espectacular eso. Me sentí súper abrazado por ese, menos mal, porque la verdad le pusimos todo. Sí, sí, es que yo, bueno, yo soy, a mí me gusta mucho el teatro, de hecho, hoy justo estaba también respondiendo unas preguntas que me hacían sobre algo, y yo decía, de las cosas que más me gustan es el teatro. Por lo tanto, soy bastante crítico, entonces trato de no ser muy malo, ¿entendés?, a la hora de siempre decirle a la gente, estuvo bueno, la pasé bien, qué sé yo, nunca muy sincero, porque también hay un esfuerzo atrás, ¿viste?, y como hay que reconocer eso. Y he visto cada cosa que digo, bueno, si a esta gente le gusta esto, yo no me puedo meterle en eso, ¿entendés?, es como ahí va para gusto. Y lo que me pasó con la trasnoche paranormal cara a cara es que es, de esto que te decía, la sorpresa de llevar a cabo una idea, pero además, ni yo me imaginaba, cuando terminé de armar la apuesta y te vi a vos de arriba, y te dije, ah, no, no, es increíble cómo queda esto armado, ¿no? Es espectacular. Ni me lo imaginé que iba a ser así, ¿entendés? Me ha re sorprendido, porque todo lo que vayan a buscar relacionado a los guiños con la radio, están. Sí, no, es así, sí. O sea, es el programa de radio. No, es que yo, no nos hubiésemos defraudado mutuamente, sino... O sea, el que es fan del programa va a estar adentro del programa. Claro, claro. Eso también es lo loco, van a estar adentro del programa. Y después hay un montón de ventanas que se van a reír ahí, que creo que los van a hacer tener miedo, los van a hacer reír en algún momento. No, sí, van a tener miedo, quiero asegurar eso. Miedo van a tener. Sí. Y si van con chicos, también se van a hacer los pibes, pero quédense tranquilos que es apto para tu público. Pero también sé que van a emocionarse. Y van a haber momentos también de distensión, y se van a emocionar mucho, es verdad. Y hay algo que es importante que lo quiero decir, que no me lo quería olvidar y por suerte entro ahora, es pueden volver todas las funciones una atrás de la otra. Y van a ser distintas. Siempre van a ser diferentes. Porque nunca el clima es el mismo, porque nunca somos el mismo grupo de personas que estamos ahí adentro, porque nunca lo que se siente es igual. Así que nunca vos venís igual de tu casa, ni te viene de pasar lo mismo. Entonces, más allá de que las historias estén más o menos armadas dentro de un contexto, igualmente van a pasar cosas. Y aparte, hay una parte en la que todas las funciones van a cambiar el show. Sí. Sí o sí. Entonces, pueden venir realmente, porque hay gente que va a venir el 6 y va a quedar enloquecida, se los prometo, si son fanáticos de la trasnoche van a quedar enloquecidos, y van a decir, che, el 20 y otra, y le quiero decir a Martín, que es un amigo que sé que es fanático, le quiero regalar la entrevista y vení, vení con él, no le regales dos y no vengas. Vení porque vas a ver otro tipo de función, te lo aseguro. Escuchá, empiezo a quedarme sin tiempo y no contaste vos tus historias, pero tenés una para contarme, porque él me adelantó, Matías, que también está conectado con este mundo en primera persona. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero hay una historia en la que primero pongo en contexto. Yo viví más de 22 años en el barrio de La Paternal, más precisamente en la zona lindera al cementerio de La Chacarita, y donde nosotros vivíamos, Manzana, de donde nosotros vivíamos, fue cementerio, muchos años antes. Y por lo que yo tengo entendido, era una zona fabril, eran todas fábricas de industria que tenían que ver con cosas por ahí, qué sé yo, marmolerías, digamos, proveedores del cementerio. Y también me crié en un contexto de que mi vieja florista en el puesto de flor del cementerio, el papá de un amigo sepulturero, entonces como me crié en ese contexto cementerio. De hecho, cuento que en la terraza de mi casa, hacíamos un asado y vos corrías la vista y era como vista al cementerio. Que tengo amigos que les encantaba eso y hasta venían a ver eso porque era fascinante. Pero en esa casa sucedían, claro, era una casa que era un poco industrial, era una fábrica previamente, entonces sucedían cosas que eran paranormales que uno, qué sé yo, cuando no está muy receptivo, cuando no entiende mucho lo que puede llegar a estar pasando, entiende todo medio como, bueno, pasó esto porque tal cosa, qué sé yo. Pero específicamente había un espejo ubicado en un lugar de mi casa que estaba como en un lugar que daba a un pasillo y estaba mi habitación, el espejo, un pasillo y el baño tenía ingreso por el living de la casa y también tenía ingreso por la habitación de mi vieja. Ok. O sea, porque era un baño medio raro, porque estaba en el medio de la casa, tenía ingreso por dos lados. Cuando yo estaba acostado en mi cama, si yo giraba mi cuello, yo veía la puerta de la habitación, normalmente mi sobrina se asomaba, tenía unos tres, cuatro años, se asomaba y me hacía un chiste en el que ella se aparecía y yo estaba, no sé, con el teléfono, mirando un partido, no sé, haciendo algo y me asustaba porque aparecía. Pero ese chiste mutó a que yo la asustara a ella y ella corría a contarle a su mamá, que es mi hermana, y su abuela, que es mi mamá, vi un monstruo, vi un monstruo. Con sus palabras decía, vi un monstruo. Entonces yo le hacía y se salía corriendo. Un día se me ocurrió filmarla, porque era muy simpática la aparición, primero de su flequillo flotando y después de su carita, y me daba ternura, la filmo, entonces ella aparece y dice, aparece, yo le digo, y dice, un monstruo, un monstruo, y sale corriendo y ese video me parece tan tierno que yo lo subo a Facebook. Igual no está en mi Facebook, no lo pueden buscar porque lo bajé. Lo bajé. Por una cuestión, nada, por respeto a mi sobrina, yo no sabía si ella quería estar ahí, qué sé yo. Lo subo a Facebook. Y hace dos o tres años atrás, mi mamá se muda de esa casa y yo pregunto por el espejo que estaba en ese lugar, porque era un espejo antiguo, que era precioso todo, y mi mamá me cuenta una historia que, voy a resumir, a varias personas de mi familia se les había aparecido alguien en ese espejo. Y mi mamá, el día que mi hermano contó, muy acongojado, que él se había visto en el reflejo con el espejo, con una figura de una persona, vestido de época, muy, muy clara, y que él se asustó muchísimo, mi mamá descolgó el espejo, se lo llevó a la calle, lo dejó en el tacho de basura de estos contenedores grandes que hay siempre en la vereda, entró y obviamente lo que hizo fue pispiar por lo que hacíamos siempre, cuando sacábamos algo, duraba muy poco, alguien lo levantaba, y el espejo ya había desaparecido. Era normal porque siempre pasaba gente que levantaba cosas, pero bueno, nada, espero que esa persona esté bien. Pero lo que sucedió con el video, que es lo que quiero contar, es que mi hermano un día dice, che, miren qué lindo, encontré este video de mi sobrina, cuando era chica, miren qué lindo video. Y en el video se ve claramente como cuando mi sobrina desaparece del borde de la puerta y queda el espejo clarísimo, a la vista, el espejo refleja la puerta abierta del baño y desde la ducha se ve aparecer una figura que no es humana, no es humanoide la figura, digamos, por la altura, por el tamaño, pero se la ve aparecer como de la misma manera que mi sobrina se asomaba. Como un guiño a lo que estaban haciendo ustedes. Como un juego y es terrible. O sea, cada vez que vi ese video, de hecho, en un momento no lo pude ver más porque me daba muchísimo miedo cada vez que lo veía como que le encontraba más la forma a la figura esta que aparecía y sí se lo mostré a amigos y amigas desde mi teléfono, nunca lo envié. Se ve que había algo ahí en ese espejo que tenía alguna conexión con, siento yo, con algún portal, algo que se había abierto ahí, no sé. Te digo, y una historia real, esto, otra historia real. Sí, 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 sí. Bueno, como la historia de Matías, un montón de historias en Trasnoche Paranormal cara a cara en el código QR que está acá y en el que apareció todo el tiempo y en el primer comentario que tiene este video en YouTube, que está fijado, que lo hice yo, tienen el link para comprar sus entradas. Quiero verte, quiero verte cara a cara, quiero abrazarte, quiero que me abraces, quiero que disfrutes la Trasnoche Paranormal cara a cara. No cuelgues porque ya estamos sobre el estreno el 6 de abril, 13, 20 de abril en Piccadilly y después Mar de Plata y Montevideo y los lugares que les voy a ir contando en mis redes sociales. Acá tenés toda la información. Che, Matías, gracias por venir hoy. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, compartan el video. Nos vemos en el teatro. Chau. Mano a mano, paranormal, con Héctor Rosy.